Todo está listo para las justas deportivas departamentales del Valle. Gran expectativa por las diferentes disciplinas que representarán a Tuluá en Buenaventura. Tuluá estará representada con 27 disciplinas convencionales en los 12avos Juegos Departamentales y 7 en la quinta versión de los Juegos Paradepartamentales. Aproximadamente 380 deportistas que tendremos en la sede de Buenaventura, Palmira, Jumbo. Indervalle hizo entrega de la indumentaria que lucirán los deportistas en la fiesta deportiva Vallecaucana. El día de hoy estaba llegando la dotación que el Instituto Municipal de Deportes y la Alcaldía Municipal hacen entrega a cada disciplina deportiva para que participen dignamente en estos eventos. Desde el inicio del 2019 se ha preparado física y mentalmente a los deportistas con el fin de obtener excelentes resultados para Tuluá. Terminó Juegos de Cartago 2017 y en enero empezamos el proceso de preparación para las justas de Buenaventura. Disciplinas que se han entregado fogueos, se han ido a torneos nacionales e internacionales. Tuluá es cuna de deportistas de alto rendimiento. Tenemos los biotipos para los diferentes deportes. Tenemos campeones mundiales, nacionales, departamentales. Y en ese sentido son muy responsables, muy profesionales los monitores. Obviamente el respaldo de los padres de familia es vital en estos procesos del Instituto. Bueno, dentro de todo yo quisiera saber cuáles son esos deportistas o esas disciplinas que siempre han salido triunfadoras. Bueno, el pronóstico para este año es alentador. En la última comisión técnica que hizo con todas las disciplinas, tanto las de conjunto como las individuales, nos arrojaron un pronóstico de 55 medallas de oro, 74 de plata y 64 de bronce. Nuestra disciplina insignia siempre ha sido el levantamiento de pesas, que es la que tiene un pronóstico mayor de 18 medallas de oro para estas justas. Siempre las disciplinas individuales nos dan más medallas, judo, karate, jaquido, tenemos ciclismo, tenemos baloncesto, fútbol de salón. Es decir, tenemos una gran gama de deportistas de alto rendimiento en cada una de las disciplinas y ese pronóstico es adelantador para volver a posicionar al municipio en la élite del deporte de Vallecaucano. Una buena posición se busca para la Villa de Céspedes en estas justas deportivas, que se llevarán a cabo en Buenaventura. La misión del Intertuluat es masificar el deporte en el municipio, objetivo que se ha ido cumpliendo en lo transcurrido del año.